BUENOS DÍAS, ¿CÓMO LES VA A TODOS? HOLA, BABY, HOLA, BABY. LINDO COLOR, TU VESTIDO. ME LO VA A REGALAR A MÍ, ME DIJO. ESE VESTIDO ES MUY LINDO, SE USA EN LOS 60. MÁS O MENOS. NO, NO, NO. TUIGUY LOS USABA. TUIGUY. NO ES MUY BODEREX. EL DETALLE PARA MÍ ESTÁ EN LOS ZAPATOS. A VER, CLARO, CLARO, MUY LINDO, ME ENCANTA. SOS DIVINA, ME ENCANTA. ADEMÁS, ESE ES EL ESTILO DE MODA QUE ME ENCANTA, QUE ES MUY MONTECARLO, MÓNACO DE LOS 60. MUY FINA, TE QUEDA MUY BIEN, MUY ELEGANTE. ESTÁ BRUTAL. NO COMO VOS QUE PARECES PELE. AH, SÍ. TE DÍA EL SOLCINO. HOY CARLITOS ME DIJO, PERO ESCO UN SEÑOR, UN BARÓN. A POCO TE VA TRANSFORMANDO. CARLITOS ME DIJO, NO, MUBI, PARECES UN SEÑOR. ¿CÓMO ANDÁ, MONTI? ¿CÓMO TE VA, BABY? NO, CON ESE CULO ES IMPOSIBLE. ¿CÓMO ANDÁ USTED? MUY BIEN, BABY, MUY BIEN. HIJO DE PUTA. VAIGA, SUYA, ¿QUÉ HICISTE? ¿TE TUVISTE QUÉ DECIR A TU HIJO? NO, NO, NO. NO, MANTENGAMOS, MANTENGAMOS LA ILUSÓN. EL PENDECO ESTABA JUNTANDO EL PASTITO Y ESTAÍ EN ESE MOMENTO, TENÍA JUNIO, JULIO, AGOSTO. SE LO TENÍA QUE DECIR AHORA, HIJO DE PUTA, ¿TENÁS CUENTA? ¿CUÉL ERA EL REY NEGRO? BALTASAR. ¿ERA MASGUL? ES UNA IMAGEN QUE ME HACÉS TENER DE MASGUL DISFRASADO DE BALTASAR. ESTÁ BUENO, PODRÍAMOS HACERLO REY. YA HICIMOS UN ARBOLITO. MIRA, VÓSÍ, VÓSÍ, VÓSÍ QUE VÓY A HABLAR DE EL MIEDO A LA PALABRA, ¿NO? EL MIEDO A LA PALABRA. RECIENTE ESTABA CON CRISTIAN PÉREZ Y SOBRE ESTA OLA DE AGRESIÓN QUE ESTÁ TIRANDO EL KISNERISMO, CON LUCIÁN Y CON TODO ESTO. YO DIJE QUE ESTÁN DESEMPERADOS PORQUE LA MALA DE LA JUSTICIA LE PEGÓ A LA DUEÑA. ¡AY, NO DIGAS ESO! LAS ANALOGÍAS SE TERMINARON CON EL KISNERATO. PORQUE ELLOS TOMAN TODO. YO CUANDO DIJE QUE CRISTIAN EL CÁNCER DE LA ARGENTINA, LO COMPARARON CON EL CÁNCER DE VITA, ¿NO? ELLOS TE BUSCAN SIEMPRE LA ANALOGÍA PARA DECIR QUE SON VÍCTIMAS, ¿NO? ES COMO CUANDO DICEN BLANCANIEVE LOS Siete ENANOS. ¿QUÉ QUIERES DECIR, QUE YO SOY UNO DE LOS Siete? YO DIGO. ENTONCES, HABLARON DE MÍ. INDIRECTAMENTE HABLARON DE MÍ. POR FAVOR, LA LENGUA CASTILLANA ES MUY RICA EN EXPRESIONES IDOMÁTICAS. DE LAS MÁS. NOSOTROS NO SOMOS QUE LO QUE, NI NOSOTRES. SOMOS ESTO. LAS ANALOGÍAS ESTÁN DENTRO DE NUESTRO DICCIONARIO. NO TENGAMOS MÁS MIEDO A LA PALABRA, TENGAMOS LE MIEDO A LOS DELINCUENTES, TENGAMOS LE MIEDO A LOS CHORROS, A LOS SINVERGÜENZAS, A LOS QUE NOS ROBARON LA PATRIA. ¿DÓN DE VIVE CASUYA, LA MUJER QUE INSULTÓ A MILANI? Y EN UN LUGAR BIEN NACIONAL Y POPULAR, EL CÁBANA. ¿OTRA MÁS DEL CÁBANA? OTRA MÁS DEL CÁBANA. PERO EL CÁBANA PARECE UN MONUMENTO AL KISNERISMO. ¿A LISIA CASTRO? ¿A LUCIANI? NO, NO, NO. A LUCIANI. A LUCIANI, PERDÓN, ME EQUIVOQUÉ. Esta mujer, ayer me escribieron dos familiares, el problema es cuando vos tenés familia y la familia siente vergüenza por lo que haces. Clara Belenda es oriunda de Corrientes, es una familia hiper tradicional y ultraconservadora, bastante antiperonista y de repente ella se transformó posiblemente con su relación con Artemio López. Desprecia a los gorilas, me decía el familiar, pero le encanta la plata más que el dulce de leche, textual, familiar. Vive en el Cábanas, tiene un programa con su hermano, ayer Ricardo contaba el tema de Radio Cat, tiene otro programa que se llama Siempre Libre con el hermano Francisco, el hermano de ella Francisco, que es un médico del hospital alemán. Y hay algo que también me cuenta, lo que pasa es que esto, yo no lo encontré, si estaba y existió, lo borraron de todos lados. Artemio tuvo otra mujer antes, otra pareja, que en su momento lo denunció por violencia de género. Ah, mirá. Ah, mirá. Mirá. ¿Y en qué quedó esa denuncia? En internet no existe más, la captura está, pero la nota está bajada de todos lados. ¿Vos sabés que los gineristas borraron de internet todo lo que no le convenía a su pasado? ¿Qué hubieron esa facilidad? Mirá, ellos tenían muy buenos contactos con directivos de Google, de YouTube, en serio, esto es real. Ricardo seguro que tiene mejor información porque es el experto en la materia de redes sociales, pero efectivamente ellos enlazaron muy buenas relaciones con directivos de Google y de YouTube. Sí, hay CEOs, por ejemplo, en el tema de Twitter, algunos CEOs que están ocupados de Latinoamérica, en el manejo de las cuentas de Latinoamérica, han tenido actitudes parciales con personas o cuentas que han sido críticas al kirchnerismo en el año 2019, exactamente. Eso después, mejor dicho, eso después continuó hasta ahora en donde cambió de manos la empresa y al cambiar de manos la empresa han echado a estos directivos y a otros que están en Estados Unidos, han tenido un manejo político partidario y por las buenas relaciones que hizo ciertos personajes como cuenta Luis del kirchnerismo con estas empresas. Sí, pero a mí me parece igual que esta mujer no está muy bien de la cabeza porque en un momento dio la cara en el programa de Pablo Dugan, era uno más uno de dos, está claro que... Fue una payasada ese programa, fue una payasada. Pero dijo algo que no se puede creer, si querés lo escuchamos. ¿Dio a entender? Yo no puedo creer lo que dio a entender. ¿Lo querés escuchar? Yo quería hablar con él. Porque algunos dijeron, no, quiso pegarle. No, yo quise hablar con él, pero no me escuchaba, entonces le dije, pero usted no tiene miedo que la historia lo juzgue, la historia... Y ahí se dio vuelta... ¿Eso le dijiste, no lo insultaste? Pero por mis nietos que no lo insulté, por mis nietos. La historia lo va a juzgar, le dije. Entonces el tipo se da vuelta con una cara de asesino y se me viene encima, pero acá se me puso, diciéndome, a vos también te vamos a juzgar. Y repetía como loco y cada vez era más fuerte. Tan eran los gritos que pegaba Luciani, que yo sentí que una mujer atrás le decía, loco, ¿qué te pasa? Loco, ¿qué te pasa? Después resulta que esta señora, era una chica joven, pensó que era un amante despechado, me dijo. Me vino y me preguntó, pero ese fue, no lo conocí a Luciani y me preguntó si era mi amante. Entonces yo, en broma, le dije, sí, lo cambié por este gordito lindo que tengo al lado, que es Artemio López. Una loca. No lo puedo creer. Es increíble. Pero aparte inventa todo, porque no pasó así, lo dicen los comensales, lo dice el dueño del restaurante, lo dice Luciani, lo dicen los que estaban con Luciani. Pero no inventa, porque te loco borracha, inventa para no comerse una causa penal. Por supuesto, Artemio dice la misma versión que dice Abelenda, la misma versión es lo que publicó en redes sociales. Artemio va bastante cobarde, porque no salió a decirlo. No, se quedó sentado en él. Dice que le dolía el brazo como la agarraron, si a mi mujer alguien le agarra el brazo. Mira, una vez en la fontana de Trevi, ella estaba sacando una foto, y vino un negro, no blanco, negro, y le agarró la mano para enderezarle la cámara, y le tenía una trompada, casi vencana en Italia. Está bien, está bien. Y ella me dice, pero escúchame, solo me acomodó la cámara, no tiene nada que tocar. Nadie tiene derecho a tocar a nadie. De última, decilo. Entonces, se las amarraron todas a Abelenda, y Artemio se quedó sentado. Cobarde. Gallina. Filmaba y se lo mandaba a Dugan. ¿Eh? Filmaba y se lo mandaba a Dugan. Claro. Porque ahora están amenazando con las imágenes. Cuando aparezcan las imágenes, lo que van a decir la derecha. Mirá, aparecieron las imágenes de los de Alberto Fernández en Puerto Madero, y desmentía lo que había dicho él. Y nadie se horrorizó. ¿Cuál? Cuando pechó a... Ah, cuando pateó. No, claro. Al jubilado en el piso. Bueno, igual lo que diga la derecha, los tiene sin cuidado, porque ellos son tan fuertes como populistas, que no le tienen que importar la derecha. Ahora, si vive en el Cábanas esta señora, debe ser vecina de Alicia Castro, la que un día en el ascensor le dijo, bebo Granado, que vive en el Cábanas, mis perros extrañan las calles de Londres. La verdad que no son tan populares, ¿no? Ninguno vive en Avellaneda, en Villa Ortusa. La Mastanza. Uno se imagina la situación en un caso hipotético, ¿no? Supongamos que no fue arreglado, que no le avisaron ni a Artemio ni a ella que iba a estar Luciani ahí, y se lo encontraron. El diálogo también pudo haber sido en la mesa, andá a provocarlo. Igual, la verdad... Así lo filmamos y después lo escrachamos. Lo que hay que aprender acá, que nadie, ni vos, ni yo, ni nadie, ni Belenda, ni Artemio, ni nadie, tiene derecho a putearle al lado. Totalmente. Empecemos por ahí. O sea, esto lo causó Belenda. Sí, claro. Si ella no empieza a boludear y a boconear, nadie le va a contestar. El hombre hubiera comido, se hubiera ido, hubiera pagado. La que hizo el conventillo, Berreta, que no es típico del Cábana, sino del barrio Berreta, es Belenda. Pero nosotros nunca tomamos las cosas de dónde arrancar. ¿De dónde arrancar? Si Cristina nos hubiese pavoneado 15 días, en medio de un montón de gente que ella no conocía, no iban a aparecer estos dos hijos de puta que le mataron. Los copitos. Los copitos. Si Belenda no hubiera empezado a insultar a Milani, Milani no lo conocía. A Luciani. A Belén. Perdón, no lo conocía a nadie. Es más, como ella lo contó, el conventillo fue y estaba en la puerta y yo no me di cuenta. No, fuiste a conventillar, a hacer puterío. Fuiste a hacer esa berreta, esa escena horrible que yo me pongo en el lugar de él y es horrible estar comiendo y que un loco de mierda, una loca de mierda te venga a gritonear y a decir barbaridades. Total, sí. Porque además, no nos olvidemos que no estaba hablando de un tipo que se afanó la patria como la jefa. Está hablando de un fiscal de la nación que logró, vos dices, las barbaridades que dijo de Cristian que la quiere todo el mundo. Ni la quiere todo el mundo, ni fueron barbaridades. Porque gracias a lo que dijo Luciani, hoy su jefa está procesada y condenada por chorra. O sea, tan boludece no era, porque, ¿entendés? Pero este Dugan hace unas operaciones tan berretas. ¿Te acuerdas cuando mandaron a escrachar a Patricia Bullrich? Ese fue Tomás Mendes. Ese fue Tomás Mendes. Pero del mismo canal. Del mismo canal. Del mismo canal. Hace unas operaciones... Eso te demuestra que no tienen cerebro... En ese canal no tienen cerebro ni para escrachar gente. Lo increíble es que hay gente que lo compra. Igual, si Luciani la miró con cara de asesino y las amarrió, supongo que esta mujer hizo la denuncia correspondiente. Claro. No hay denuncia. Y si tienen el video, lo van a tener que mostrar, imagino. No hay denuncia. Si no te lo editan. A mí lo que me llama la atención del dueño del local, de lo de Fran, que él dice que Luciani era un asiduo comensal. Lo conocíamos. Y cuando lo vieron no sabían que era Luciani. Ahí me parece que ahí falta la verdad en algo. Si era un asiduo comensal, lo conocés. No es que lo desconocés. ¿En qué quedamos? Porque él defiende al mozo. Evidentemente el mozo debe haber tenido alguna complicidad con Artemio López y su pareja. Pero Artemio dijo hoy a la mañana que lo que pasó fue bastante claro. Para él fue claro. A mí me resulta bastante dudoso. Porque dice... Lo leo textual, ¿no? Fue una entrevista a Anet con Fontevecchia hoy temprano. Creo que fue la única que dio. Sí. Dice que mi mujer cuando llega Luciani se paró y dijo me da asco todo esto, me produce náuseas, me siento mal. Y a los 15 minutos se retira el fiscal Luciani con su comitivo y yo sigo comiendo sin registrar nada. El mozo no servía sin involucrarse en nada. Sí, mi mujer dijo que la figura de Diego Luciani le produjo asco. Igual, a mí hay muchas cosas que me producen asco, pero no se las digo. No digo, che, vos me producís asco. ¿Entendés? O sea, el conventillo que hizo la mujer es responsable de él. Lo que tendría que haber hecho él ser un caballero, cosa que no dudo, es decir, vení, quédate acá y no digas nada. Tuvo la misma actitud que Alberto Fernández con mi querida Fabiola. Se abrió de piernas a Artemio. Es el típico, cago en ese momento. Mirá, si los quineritas fueran cojudos, no gobernaba Cristina y los tiene cagando. ¿Quién le avisó? Son por grudas. Luciano habla de lo que vos hablaste, que esto que contabas en la Fontana y Trevi con tu mujer. Lo explica claramente. Dice, pero lo más grave es que una vez que salen, lo más grave es que un integrante de la comitiva de Luciani se amarrío del brazo a mi esposa, que es una mujer mayor, y amague a pegarle una trompada. En ese momento, un señor salta al grito de, con la mujer no, con una mujer no. El hombre estaba a punto de ejercer violencia física. Luciani ya había ejercido violencia verbal contra ella. Creo que si no intervenía este hombre, hubiera pasado algo mucho más grave. Él está como un espectador. 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 Si no tiene nada que ver con la historia. Cortado por él mismo. Vamos a la tanda, ahora volvemos. Afuera está Lucía, y está Dalila. Sí. Y también. Gabi. A Gabi estás ahí, no te ve, no se ve nada. A Gabi se le ve el chuflito nomás. Está muy bien diseñada esta radio. Viste que no ves para ningún lado. Por ejemplo, a la operadora me la tapá Mumy, a Gabi me la tapa el reflejo. Eso te iba a decir. Lo peor creo que es el reflejo, porque realmente no se ve nada. Sí, pero me deprimo si bajas la ventana, es horrible. Eso de la jurada oscura. Arranquemos a la seña, ya fue. Sí. Seguimos con la historia de esta mujer, Belenda. A Belenda. A Belenda. Claro, a Belenda. A Belenda tiene una familia Patricia. Bueno, no sé Patricia, pero sí con Campo. Sí. ¿Cómo es? Una familia, entiendo, está en la guía azul, ¿no? Las viejas van a saber de lo que estoy hablando. No, no. Bueno, sí, ya no se usa más. Las viejas que nosotros tenemos no tienen guía azul. Mi abuela, que Dios descanse, que en paz descanse, Dios la tenga en la gloria, te decía, te casás, mija, y abría la guía azul. Bueno, vamos a ver acá. No son tan de abuelo, no te hagas la mija. No, yo no, mi abuela. Pero no. Yo aprendí la generación, se fue como degenerando. No mientas más. Pero para qué servía, yo no sé. Estás casada con un turquito sin apellido. Era una guía de teléfono, pero de las familias patricias del... Tradicional. Tradicionales. Del país. Ahí estamos nosotros. ¿Y pero estaban solo ellos? ¿Los de Checopar? Sí. ¿Está aburrido? Sí, todos ellos. Están los de Checopar. Porque Babi es González Álzaga y Checopar, ¿eh? No, Álzaga y Checopar, Mitre. Tenés algo de Mitre también. Claro, Álzaga y Checopar. Son los principios patricios. Y claro. No, te voy a contar. Andá la mía, la amarilla. Dejáte joder. No, no, la mía, la amarilla. Claro. Mi abuelo sí. Pero los de Checopar se casaron con todo el mundo. Una de ellas se casó con Mitre. Es la primer mujer de Bartolo. Claro. Es la madre de los primeros hijos. Después vino la chica que es actriz, esta... Esperanza, Esmeralda. Esmeralda. Y otros Mitres más. Esmeralda es hija de Blanca Isabel Álvarez de Toledo. Pero mi prima se llama Mitre Checopar. ¿Vos sabés que el origen del apellido Mitre, aunque parezca raro, es griego? Mirá vos. Porque viene de Dimitri. Ah, mirá vos. Acá, obviamente, cuando llegaron a Argentina, el Di se lo pasaron a otra vida. Mirá lo que me contás. Sí. Y quedó Mitre. Mirá vos. Pero el origen es griego. Dimitri. Exacto, sí, es griego. Mitre. Bueno, tenemos rasgos griegos. Yo tengo el perfil típico del griego. Mucha gente me lo dijo. ¿De griego? El perfil griego de Babi. De griego. No, yo no tengo nada que ver. Es que cuando lava rompe platos a los pavotes. Claro. Él viene de ahí. No, yo no tengo nada que ver. De Aristóteles. De Checopatoites. ¿Te conoces? De Checopatoites. No, nosotros somos un vasco francés puro, puro, puro. Más puro que la mierda. Mi abuela decía... Pero mi abuela, no. Mi abuela era charpenete, era francesa. ¿Francesa? Inés. Tenés una mezcla, Babi. Un quilombo. Tengo cara de extranjero. Claro, tengo... Por un lado de mi vieja son italianos. Claro. Y por el otro lado son franceses. O sea, vos mezclás un francés, un vasco, un francés, un italiano... Una mezcla. De la calabria. Uf. Y saca la bomba atómica. Sí. Los ingredientes. Más o menos. Bueno, ¿qué tenés vos, Che? Sí, Benedí. Sabés que te voy a contar algo sobre la provincia de La Pampa, Babi. Algunos datos sobre esta provincia. Tiene el 35,9% de pobres y un 13,2% de indigencia, de acuerdo, al INDEC en el primer semestre del año 22. Uno se preguntaría, bueno, el gobernador Sergio Siliotto va a trabajar políticas para dar más trabajo y para bajar estos índices. Bueno, ¿sabés qué hizo Sergio Siliotto a través del Partido Justicialista el 12 de diciembre? Compró cajas navideñas, 4.300 cajas navideñas, a un costo total que pagó en un supermercado de 7.700.000 pesos. Para repartir entre, vaya a saber quién, ¿no? Entre los afiliados al PJ, entre algunos sectores o para hacer populismo directamente, escándalo Caja Verde. Se llama así porque este es el nombre que le da este supermercado muy conocido a estas cajas navideñas. Caja Verde, Siliotto, ya le están pidiendo explicaciones. Sí, pero más que dar explicaciones, tiene que dar soluciones porque evitar explicar, explicamos todo. No, y la plata ya salió, o sea, se quiso ahorrar el IVA de lo que era la compra y la termina pagando por la asociación. Sí, el costo total era de 9.885.700 pesos, tuvo un ahorro de 2.150.000. Diego Valenzuela en línea, salió el mejor intendente del área. Ah, mira vos. Hola, Diego. ¿Qué tal? Bavi, equipo, un abrazo. Gracias. Sí, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que es un mimo, es una linda manera de cerrar el año, es un reflejo de lo que piensan los vecinos a nuestra gestión. Y como ustedes saben, como en cualquier actividad, a veces es más difícil sostenerse que llegar a un lugar así. El mío entró cuarto, pose. Y bueno, con Gustavo siempre está, también Gustavo, mira que él tiene muchos años de intendente. Gran intendente. Sostenerse en el caso de él es aún más difícil, nosotros 7 años desde que le ganamos a Curto, así que feliz de esta novedad, de estar punteando en el ranking de intendente. Es que le has cambiado la imagen a santos lugares y has dado muchísimas posibilidades a todos los que se quieren instalar con esos dos años famosos sin cobrar impuestos. Sí, vos sabés que eso ayuda mucho. Yo empecé siendo, Bavi, más un intendente de ABL, o sea que hace las obras, el espacio público, la seguridad, las luces LED. Y después me fui dando cuenta que tenía que meterme mucho más en apoyar al que labura, frente a los planes, frente a la inflación, frente a los subsidios, generar instancias de capacitación, de apoyo a las pymes. Y esto que hice, que es eliminar la habilitación, que no se pague por habilitar, bonificar todo el primer año de la tasa municipal, dar descuentos de impuestos para los que crean trabajo, etc. Cayó muy bien y hay mucha gente incluso que está pensando hasta en mudar su empresa o su negocio de otro municipio acá, porque es un ámbito mucho más amigable para los que quieren invertir y laburar. Miramos, chico, digo, Valenzuela, ¿qué tal? Luis Gasuya los saluda. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hay un tema que tiene que ver con el conurbano que no quiero dejar pasar, sé que has denunciado al respecto. ¿Qué pasó al final con la adulteración o posible adulteración de datos del censo 2010 en la matanza? Bueno, seguimos esperando que primero se conozcan los resultados del último censo, que nos habían prometido a los ciudadanos argentinos números preliminares en agosto y nunca llegaron. Parece que hubo problemas con las planillas resumen. Bueno, esperamos que cuanto antes esté ese número porque podría corroborar nuestra denuncia de adulteración, ¿no? Por otro lado está el camino judicial. Les cuento que la otra vez hubo un intento de archivar la causa, así que tanto nosotros como el intendente de Mar del Plata, Montenegro, salimos judicialmente a pedirle al juez que no la cierre, que al revés, que tome testimonios, que amplíe la búsqueda de prueba para que esa causa no muera, porque claramente los números no cierran y a su vez eso ha generado probablemente, presuntamente, un reparto inequitativo de la guita, porque los recursos de la provincia se reparten en buena medida por población. Así que estamos esperando los números del Censo 22 y que la justicia siga trabajando respecto a la denuncia del Censo de 2010. Diego, ¿qué opinas como político de la agresión al fiscal Luciani? Mirá, me parece una barbaridad que además se utilicen estos mecanismos del escrache y de la violencia para cercenar el trabajo o la opinión de una persona, y más si es un fiscal de la República. A vos te puede gustar más o menos el argumento del fiscal, o te puede gustar más o menos lo que hace un ministro o un intendente, pero me parece que nos tenemos que manejar con respeto, con énfasis, pero con respeto en la sociedad. No, vos no crees que habría que hacer una denuncia para que esto no siga sucediendo? Sí, 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 sí. Habría que agotar todos los mecanismos institucionales para que una persona que agrede de este modo en un lugar público, además está la palabra muy clara del dueño del restaurante, de quien agredió. No puede ser que una persona que cumple un cargo público tenga que pasar por esto, más allá de la decisión que haya tomado en su rol respecto al juicio de Cristina. Porque esto es un acto mafioso donde te están extorsionando a no hablar, porque si hablás te van a escrachar. Así es, o peor, no solo si hablás, si haces tu trabajo institucional, que en este caso es la división de poderes. O sea, como el kirchnerismo no cree en la división de poderes, quiere domesticar a la justicia, y si el fiscal acusa, bueno, uno podría temer que a cada lugar que vaya el fiscal Luciani, lo vaya a perseguir algún sector del kirchnerismo duro. Y eso como sociedad tenemos que impedirlo. No por una cuestión de la grieta, sino porque tienen que trabajar con absoluta libertad y tranquilidad los fiscales, los jueces y las personas que tienen que hacer su trabajo en la justicia. ¿Pero no cree que esto va a ir de alguna manera escalando? ¿O cree que a partir de lo de Luciani podemos pensar que estas cosas en el 2023, un año de elecciones donde quizás también se activen las causas más importantes que tienen que ver con los cuadernos y demás de Cristina Fernández de Kirchner, va a ser cada vez peor? Y temo que del lado del kirchnerismo se busque siempre una escala, porque justamente lo que se busca es hacer aún más profunda la grieta, estigmatizar al otro, generar más instancias de amigo-enemigo. Es lo mismo que si nosotros alguien del PRO se cruzara con Grabois. Y bueno, no estamos de acuerdo con lo que dice, pero de ahí a putearlo. No, claro. No lo ocurre. La violencia me parece que no corresponde y no son nuestros valores. Diego, Ricardo Buenedet te saluda. Te llevo al 20... Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Te llevo al 2023. Hoy conocimos que Kicillof quiere adelantar las elecciones, paso en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece y cómo se discute esto internamente en Juntos? Bueno, lo tendremos que evaluar como mesa política. Ustedes saben que en la mayoría de las provincias hay una tradición, y más ahora con la grave situación económica, de despegarse de la elección nacional para no quedar rehenes del debate nacional. Si esto lo promueve el gobernador, para mí es un signo de debilidad, porque responde justamente a la necesidad de alejarse de un escenario nacional con lo difícil que va a ser para el frente de todos. Pero bueno, como respuesta institucional y política, si hay un proyecto concreto, tendremos que evaluarlo y ahí responder. ¿Vos tenías intenciones de candidatarte a gobernador? ¿O por lo menos tenés ganas de...? ¿Cómo? ¿Habla con Santilli? Mira, nosotros estamos caminando, trabajando. Hace un rato hablé con el Colo Santilli, justamente planificando acciones. Yo creo que tenemos que elaborar los que estamos en la provincia, los intendentes, los legisladores, los referentes nacionales, como el Colo, con el radicalismo, con sectores del peronismo republicano. Trabajar en llevar una... con sectores liberales también, que son muy importantes en la agenda hoy por hoy, porque lo que plantean es que hacemos con el gasto público, que hay que bajar los impuestos. Llevar la mejor propuesta posible para ganar la provincia el año que viene, porque además en Buenos Aires no hay balotaje. Se pierde o gana por un voto, a diferencia de lo nacional. Lo peor que nos podría pasar como país es que el kirchnerismo se refugia en la provincia, porque va a ser un factor de condicionamiento, de hostigamiento a cualquier cambio que vos quieras hacer en lo nacional. Así que yo, además de seguir el camino acá antes de febrero, que no vuelvan los punteros, que vos siempre hablás, que no vuelvan, digamos, el abandono, todo lo que estaba antes, esa es mi prioridad, uno. La dos es aportar en provincia, porque siento que tengo una experiencia, siete años de intendente, conozco la provincia, no anda bien. Vos ahí tenés un problema grande, que tenés a San Martín, que es un caos al lado. Bueno, pero hay que trabajar ahí. Justamente el otro día lo hablábamos con Soledad Martínez, lo hablamos hoy también con el Colo. Hay que llevar una propuesta a San Martín, para transformar San Martín, porque vos fijate que San Martín está rodeado de Vicente López, 3 de febrero y capital. Hay una gran oportunidad que el pueblo de San Martín dé el paso hacia el progreso, la modernización, la transparencia, las obras. A lo que fue, San Martín fue un polo, un polo laboral, industrial enorme, hasta que cayó Mameluco y Lavanda, y se hizo un polo de falopo y chorro. Bueno, ustedes vieron cuando recorren por el buen aire lo que es el llamado fondo de San Martín. Hay una gran precarización, ahí hay que tener más presencia del Estado, más control, más seguridad ciudadana, hay que dar la batalla contra los narcos. Con mucho respeto por el actual gobierno de San Martín, nosotros nos vamos a poner las pilas para ganar la elección y definitivamente cambiar ese destino que vos describís muy bien. Carlitos Monti. Diego Carlos Monti, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Te quiero preguntar, si tuvieras que evaluar la gestión de Bernie, el Frente de la Seguridad, ¿cómo le valoras? Bueno, mira, negativamente desde ya, por más que él, lo personal, hace esfuerzos. Pero me parece que está en el gobierno equivocado. Al gobernador no le interesa la seguridad. Yo creo que no tiene nada que ver la política de Bernie con la política del gobernador. Y en temas de seguridad, ¿cómo están? Bueno, siempre deteriorándose, porque el único debate que tenemos con la seguridad en la provincia es si se va o se queda Bernie. En lugar de hablar de qué hablar, que es combatir el modelo Zaffaroni, controlar más, invertir en personal, en tecnología, más presencia, donde hay más delito. Estamos siempre debatiendo si se va o no se va Bernie. No hay coordinación con Nación, con las fuerzas federales. Hemos retrocedido en seguridad. Y esto, para mí, va más allá de Bernie. Tiene que ver con la decisión política de un gobernador que no se dedica en serio al tema de la seguridad. Bueno, ahora ya estamos. Hablando de seguridad, un gran ministro de seguridad, y vos coincidirás conmigo, fue Ritondo, que también quiere ser gobernador. Bueno, Ritondo, en la época nuestra, con Patricia, tuvieron una actitud de control, de ir a fondo en muchos temas que hay que recuperar, más allá de los nombres, ¿no? Así que ahí hay un buen antecedente para prepararnos mucho hacia el 23. Hemos pasado casi estos tres años discutiendo a Bernie en lugar de discutir a la seguridad. Y acá hay un tema de fondo que es ideológico. ¿De qué lado estás, Bavi? ¿Estás del lado de las familias honestas y del lado de justificar las relicciones? Es un emprendimiento del kirchnerismo y el resto. ¿Estás del lado de los corruptos o estás del lado de los no corruptos? ¿Listo? Y yo creo, como reflexión, que se ha utilizado a Bernie como un paragolpes. O sea, está Bernie con su actitud, a veces firme, de control, para que el problema no le llegue al gobernador. Y hacen política con esto, en lugar de solucionar el problema de inseguridad que tienen los vecinos de la provincia. Si vos fueras gobernador o vice o lo que fuera, ¿lo podrías saber ni como ministro de seguridad? Mirá, no haría nombre, pero sí te diría que si me tocara una responsabilidad provincial, que tengo ganas como parte de un equipo de dar ese paso el año que viene, además de preservar lo del 3 de febrero, hay que poner una persona que conozca del tema, que tenga experiencia y que tenga una decisión política, de ponerse del lado de las familias, del lado del que labura. Acá se vive con miedo de abrir el portón, de salir a la mañana. Hay que hacer todo un trabajo integral, además, no solamente con la policía, un trabajo con la iluminación, con el espacio público, entrar a los barrios, entrar a los barrios populares, urbanizar, llevar la... ¿Vos sabés? Disculpame, disculpame. Te voy a decir algo, yo te admiro, sé de tu lucha, tu labor, desde el arranque te conozco, pero esto que vos decís hace 40 años, mira, hace 100 que lo escucho, pero hace 40 que lo repiten en la provincia, no se hizo nada, 40 años no se hizo nada. Y es verdad, Bavi, tenés razón, y hay que hacerlo. Claro, ya sé que lo podés hacer. Y no lo puede hacer solo un municipio, por eso tenemos que ganar la provincia. ¿Vos te das cuenta que todavía discutimos si Kicillof sí o no, cuando el tipo no hizo nada en la provincia? Es más, Scioli no hizo nada. Solá no hizo nada. Ningún gobernador de los que estuvo hizo absolutamente nada, y todavía estamos calles de tierra, sin urbanizar la gente dentro del barro. Mirá lo que es La Matanza. La Matanza es la pobreza, una porquería, y todavía hablan. El intendente de La Matanza había una residencia en Parque Llano, o sea, ¿dónde había? Lelua. En el Parque Lelua. Y hablan de hay que... Ya tuvieron 40 años para hay que ir, se afanaron toda la guita de la provincia, estamos cansados. Hay que salir, yo digo muchas veces, del hay que ir. El hay que ir es el comentario sobre, por ejemplo, 83% de los delitos de la provincia están en 25 municipios, tajante, están concentrados en el conurbano. Entonces hay que hacer un plan integral ahí, que no sea solo policial, hay que sumar a las fuerzas federales, hay que iluminar, y eso se puede hacer, porque además está el diagnóstico, 83% de los delitos en una zona pequeña, que si organizas bien los recursos, podés mejorar, pero hay que tener una decisión política. Y eso, el hay que, debemos convertirlo en una política concreta, de propuesta para la campaña y de gestión cuando ganemos. Diego, ¿qué opinión te mereces, José Luis Esper, y existe posibilidad de que terminen trabajando juntos en el 23? A mí me merece una buena opinión el pensamiento liberal que ha crecido últimamente en la sociedad, más allá de que en algunas cosas yo pueda no compartirlo 100%, me parece que han hecho un gran aporte. Han abierto la puerta a un debate necesario, de qué hace el Estado, de qué hacen los políticos, de para qué pagamos impuestos, de tener un Estado más eficiente. Por ejemplo, por esa razón yo estoy acá bajando impuestos, porque me di cuenta que no podemos seguir abrazados a la presión tributaria y al gasto público. Pero no se puede, no se puede, no se puede, esto no lo saben, esto es rústico que gobiernan, no podés ordenear siempre a la misma vaca, hermano, esto lo sabe cualquiera, y estos ordenean siempre a los mismos 5 millones de tipos que laburan. Entonces... Siempre dicen, hay que distribuir mejor, y yo digo, no, porque cuanto más control, cuanto más coacción, cuanto más presión tributaria le metes, la torta se achica, porque no hay condiciones para... Y ahí está, la PYME cerrada, la fábrica cerrada, los negocios cerrados, el país quebrado, fundido, sin importación, sin neumáticos para los autos. Yo tengo evaluado esto, y en breve lo vamos a proponer como proyecto concreto. Se pueden eliminar mil tazas en la provincia de Buenos Aires. Hay tazas para la pluma de Ñandú, para las tastas de ciervo, para el análisis de la miel, hay hasta una taza para habilitar circuitos de carrera, o sea, permanentemente poniéndole palos en la rueda al sector privado. Bueno, eso se puede modificar con un Estado más eficiente. Por eso es buena la agenda liberal, y es bueno que una persona como Esper, ojalá pueda participar de la paz. Yo creo que la voz de Esper es fundamental dentro de la democracia, porque además tiene, disculpame, nos conocemos, somos colegas, incluso tiene las bolas suficientes para decirle que los políticos por política no se animan. Sí, sí, tiene firmeza y decisión política, quizá tiene un espacio electoral más chico que el de Juntos, pero si sumamos, es más probable que haya un cambio en la dirección correcta en la Argentina y en la provincia. Te mando un abrazo, gracias, Diego, te felicito. Gracias por llamar, eh. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, una mala noticia para la justicia, ¿no? Quien sabe de la justicia sabe que Ana María Figueroa es decir, Cristina Kirchner. Sí. No hay nada más kirchnerista que Ana María Figueroa. Bueno, será la nueva presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal. No. Estaba ante las posibilidades, sí. Y no era la que tenía los mayores méritos como para ocupar ese lugar. No, por eso mismo, siguen acomodando la justicia, Augusto y P.H.R. ¿Y cómo lo justifican el cambio? No, no le importa justificar nada, acá te ponen los jueces. Después dice Cristina que no lo ponen los jueces con la mano, con el teléfono. Esta mujer tenía que explicar cuando Boico y Frontín manosearon la causa Otesur, cuando fueron jueces subrogantes de justicia legítima en la época de Macri, pacto de Irán y Otesur. Ana María Figueroa tendría que dar explicaciones, pero evidentemente son los jueces de Cristina. Hay dos de locos mías de Argentina. Sí, exacto. Están paseándose por los canales haciendo promoción con los abanicos y demás. ¿Y qué? ¿Y los otros que murieron? No, no, después se disolvió y uno de ellos recordó las presiones que tenían para no hablar de su sexualidad. ¿Acá? Sí, no, no, como grupo, no podían hablar de su sexualidad. Acuérdate que acá vinieron en la década del 90, en principio de década del 90. Y en el caso de Locomía, los trajo, me parece que Romay para Canal 9. Igual eran buenos, la música que hacían disco era buena. ¿Locomía, que chubare? ¿No se acuerda de la canción? Claro. ¿Locomía? ¿Pero qué era que chubare? Locomía, que chubare. No sé qué decir después. ¿Locomía, que chubare? Es la onomatopeya, Diego. No sé, yo nunca entendí. Es un idioma medio raro que en Ibiza, no sé si se habla, pero bueno, ponele. Eran muy estreñidos, porque tenían la punta de los zapatos todos para arriba. Como el que trabajaba en el canal. ¿Qué chubare? Y después terminaron todos peleados. Se disolvió el grupo, por eso sí. Sí, se armó el puterío. Sí, se armó. Esta gira es medio... Eran demasiado para trámite, como dice Bobby. Más o menos. ¿Qué? Es como la gira, como decís vos, te jubilaste, sonaste, están haciendo la gira. Total. Locomía, que chubare. Imagínate, de los trajes de Locomía, pasaban una camisa Maga Corta Cuadro. Claro. Sí, claro. Ya tienen pinta de jubilado, ¿viste? Me falta la carpeta abajo del brazo. Escúchame, Bobby, pasaron 30 años. ¿Qué querés? Y bueno, está bien. 30 años. Pero en esta profesión, en esta profesión, hay que saber retirarse. O por lo menos no ponerse una camisa Maga. O hacerte solista. No, claro. O sacar algún tema distinto, ¿no? Claro. Viven de hace 30 años el mismo tema. Lo comía, que chubare. El espectáculo mío del año que viene ya tiene título, lo estoy escribiendo. Se llama Debut o Despedida. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? El espectáculo mío de teatro el año que viene. Se llama Debut o Despedida. Oh, no, y. No. Esto me gusta. Es lindo, no. Sí, me gusta. Bueno, ¿qué tenemos? Y el gobierno... Ah, perdón. Tengo ganas de hacerlo con Miguel del Cel. No sé qué. Ah, interesante esa dupla. Sí, interesante. Sí, me gusta. Tengo ganas de hacer teatro con Miguel del Cel. Estamos hablando. Me gusta. El gobierno está en plan lo comía. Prácticamente actúan cada 30 años. ¿Por qué? Porque con esta excusa del mundial y del fútbol, está paralizada la Casa Rosada. No hay funcionarios, no hay ministros, no hay oficinas públicas, obviamente. No hay nada. El presidente va a ver el partido desde la Casa... La Quinta de Olivos. ¿Por qué no se va al departamento que tiene en Puerto Madero que está más cómodo? ¿Tiene una pantalla gigante? No, porque tiene que subir... No, porque tiene un microcine ahí en la... Ah, sí. Tiene que subir la foto con Fabiola, el perro. Ah, el perro, el nene. El perro con la camiseta de Messi y demás y todo el show. Así que estamos a la deriva. ¿Vos decís que gana Argentina hoy? Yo creo que hoy le va a costar menos que con Holanda. Yo coincido con vos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver el buen fútbol y saber... No subestimemos, no subestimemos. No, no, por supuesto que no. Mirá, Argentina siempre tiene un buen primer tiempo y un segundo tiempo con los huevos en la garganta. Sí, tiene ratos de buen fútbol y después hace la plancha. Vos viste que tiene 15 minutos de avance, tocan, 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 tocan un gol. Tocan, 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 tocan un gol. Y cuando vos decís, ya ganamos, los tipos no caminan mal a la cancha. Así que el otro día eran héroes, como corrían pobres, pero no puede ser que los bailes que van perdiendo después. Se desmoralizan de golpe. Hay mucha ansiedad, Doavi, mucha ansiedad en la gran mayoría del pueblo argentino para que haya algo para festejar en común entre todos. Sí, eso se nota. Ahora, a mí lo que me llama la atención, digo, cuando van a patear un penal, los nervios del arquero y los nervios del que patea, es tremendo. Pobre gente. Es horrible. Sí, sobre todo la tenía difícil Lautaro Martínez. Sí, era el último. Era ya el hombre M.M., ¿por qué iba camino a hacer el nuevo Pipita Higuaín, no paraba de agarrar goles y tuvo responsabilidad mayor? Pobre. Ese mote, esos motes horribles que ponen los periodistas es espantoso. Habló el que lo descubrió Lautaro Martínez, dijo que lo que más fuerte tiene como jugador es su cabeza, su mentalidad, como para no desconcentrarse en esas situaciones. Por eso lo pateó tan bien, aparte. Siga. Es la clave esa. Bueno, voy a contarles una anécdota que a través de su cuenta en Instagram, el amigo Carlitos Perciavale contó a sus seguidores, que tiene que ver con cómo conoció ella, el mejor dicho, y ella, entre ambos. Es decir, está hablando de Cristina Kirchner y de Carlos Perciavale. La escena es así, casa de gobierno, mesa grande, autoridades argentinas, autoridades uruguayas, recordemos que Carlitos Perciavale es uruguayo, y de repente aparece ella. Digo ella porque siempre es ella, es Cristina de Kirchner. Tenemos un audio donde el amigo Carlos Perciavale cuenta con lujo de detalle qué quiso quedarse Cristina Kirchner de ese, como recuerdo, de ese encuentro. Vamos. Les quiero contar cuándo conocí a Cristina. Me habían invitado a almorzar en la Casa Rosada, y estaba todo el gobierno uruguayo y todo el gobierno argentino. Yo estaba en una mesa como con 24 personas, y de repente se levanta Cristina de su mesa, viene hacia mí, y me dice, Carlitos, qué suerte que viniste, qué lindos anteojos tenés puestos. Yo tenía estos anteojos mismos que están viendo ustedes. Y digo, sí, son de Dolce Gabbana. ¿No me los prestás, que quiero ver cómo me quedan? Sí, cómo no. Se los presto, se los pone, y me dice, ¿cómo me quedan? Preguntas a la mesa, divino, divino, te quedan muy lindos, ¿sí? Me dice, ¿no me los regalás? Estás en pedo, le digo, ni loco. Mirá, de mí podés conseguir todo menos dos cosas. El voto, ¿por qué el voto? Porque soy uruguayo. Ah, yo te hago argentino en el minuto, no quiero. Y estos anteojos, porque me los compré en Puerto Rico y me costaron una fortuna. Pero vos sos rica, te podés comprar la fábrica entera de Dolce Gabbana. Bueno, ahí estaba entonces el testimonio de Carlitos Perciabale en su cuenta de Instagram, contando de cómo Cristina Kirchner le pidió, entre comillas, los anteojos de Dolce Gabbana y que tanto le llamaba la atención. O sea, se quedó con un PBI, mil millones de dólares y los anteojos de Carlitos Perciabale. No, no pudo. No pudo. No se los entregó. Cuando estás acostumbrado a garronear, ¿no? Exacto. Qué tremendo. Ahora había que decirle que no a Cristina también. ¿Cuántos años pasaron de esta anécdota? Pero, pero fácil. Y bastante. Bastante. Y ahora que está condenada, Carlitos la cuenta. Sí. O sea, están las cosas que se van a animar a contar ahora. Sí. ¿Qué te parece? Si cuentan lo de un anteojo, ¿sabes? Y sí. ¿Qué te parece? Pero bueno, esto lo quisimos poner al aire porque me parecía interesante la anécdota de Carlitos. La pinta de cuerpo entero a la protagonista del otro lado, ¿no? Sí. A mí me, a mí me, todavía recuerdo, me imagino que los oyentes también, la versión que contó de que vio ovnis y que tuvo encuentros cercanos, Carlitos Perciaballe. Sí. Eso me llamó muchísimo la atención. Pero no fue el único, ¿eh? Cintia Fernández también vio ovnis, son varios los que han visto. Empezando por Fabio Serpa, que era ovniólogo de la primera época. Fue el primero que empezó a hablar seriamente de los ovnis. Mira. Así que, o sea, no es el único. O sea, evidentemente, o realmente existen. A ver, pilotos de Aerolíneas Argentinas te han contado que los ha seguido ovnis. No, pero la anécdota de Carlitos Perciaballe cuando contó de su encuentro cercano del tercer tipo, a mí me llamó mucho la atención porque totalmente convencido lo contado. Pero sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Y sí. Algunos, bueno, pueden contarlo como una anécdota media mentirosa como para tener cinco minutos de fama, pero no, Perciaballe estaba totalmente convencido. Bueno. Bien. Yo estuve, yo... Son fanáticos de Estudio en Espíritu. Lo quiero mucho a Carlitos Perciaballe. Estábamos por hacer algo juntos. ¿Y qué pasó? Después nos entregamos que era para un blanqueador de guita. Ah, sí. ¿Sabes para quién era? Para el gordo Martínez. Ah, sí. El tío de Martínez, el actor. Sí, 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 sí. Que nos iba a llevar a hacer una gira con María Llamaría, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, sí. Nosotros nos bajamos y se subió Gazaya. Entonces, eran unos grasa campaneles. Y van en un colectivo a Rosario a debutar y lo llevan a Gazaya en un colectivo. Y el productor, el gordo, andaba con una bandeja de sándwiches de miga arriba del colectivo. Me dijo, gente, vos hizo hacérselo a Gazaya. La paciencia de Gazaya, ¿no? Sí, se bajó. Hizo a Rosario y los mandó a la mina. Sí, claro. Yo me acuerdo que nos llevaron con Carlitos Perciavale al teatro de la Casa del Teatro. Y había dos chantas. Cuando vos vas a hacer teatro en la Argentina, ninguno es profesional, sí los actores. Pero, che, vos llamás a un productor. El productor llama a dos amigos escritores. Los amigos escritores te llaman a una amiga vestuarista. Porque así se va enganchando el delenco. Todos chantas. Todos mentirosos. Y te cobrás de este, total, viste. Te pone guita a este. Y fueron dos que son conocidos, dos sinvergüenza. Entonces nos decían a Perciavale y a mí, bueno, ustedes empiecen a hablar y nosotros anotamos. Los monólogos. En un momento le dio paráfra. Así es el guión. Claro, yo te voy escribiendo y vos anotás y vos cobras por la obra. A jugar, gente hoy lo registra. Sí, claro. Le digo, lo llamé a la noche a Carlos y le digo, Carlos, bajaste. Porque esto es una chantada. O sea, ahí a mí, porque es muy inocente. A mí me pareció lo mismo, ¿no? Que son dos mentirosos. El guión, sí, bajate. Yo me bajo, bajate. Y no pudimos laburar juntos en esa ocasión que me hubiera encantado. Yo lo hacía más para laburar con él. Y después terminó todo en un safarrancho, un asco. Menos mal que la viste. Sí, la vi. La vi, esta vez la vi. Bueno, ¿qué tenés, Mumy? Moyano habló nuevamente. Pablo Moyano, ¿te recordás que viene insistiendo con el bono de fin de año? Hace dos meses que arranca. Que pide, quiero el bono, quiero el bono, quiero el bono, quiero el bono. No alcanza. Fue una idea en su momento de Cristina Fernández de Kirchner. Y Pablo Moyano ahora le dice al gobierno nacional que se apuren, que lo vengo pidiendo hace meses. Dijo Pablo Moyano. Entre otras cosas también pidió un aumento en las asignaciones universales. Y que la Guinaldo no tribute ganancias. Es normalmente algo que se... En algunos momentos se hizo. Creo que la última vez que se hizo fue el gobierno de Macri. ¿El año pasado? Hubo un año que no tributó ganancias. Me parece que el año pasado no sé si también. En fin, nada. Lo que pide es justamente eso. Que la Guinaldo no tribute ganancias. Otra vez, otro diciembre caliente también para... Hoy salió uno, a propósito de ganancias, hoy salió un fallo adverso contra la AFIP de un excombatiente de Malvinas, Bavi, que le estaban cobrando, la AFIP le estaba descontando ganancias de su jubilación. Fue a la justicia y el juez en primera instancia le dijo, esto es anticonstitucional lo que está haciendo la AFIP, usted tiene razón, no solamente no le debe cobrar más, sino que le tiene que devolver lo que le sacó, retroactivo. Muy bien. Guarda con esto, porque esto promueve jurisprudencia. Claro. Entonces, a ver, habrá que ver ahora cuando apene la AFIP a la segunda instancia qué es lo que sucede, si confirman el fallo o si lo modifican. Pero esto crea jurisprudencia para mucha gente que está en la misma situación de este jubilado héroe de Malvinas. Qué vergüenza. Igual la justicia previsional en este país es muy lenta para gente que no tiene muchos años. Salgo si te llamas Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Seis palos en un mes. Escuchame una cosa. ¿Qué historia lo del PAMI? Estoy recibiendo mensajes todos los días. Es tremendo. De la gente. Es realmente tremendo. Qué vergüenza. Es un déficit por donde lo mirés. Hoy hablé con la dueña de un geriátrico en Rosario. Me dijo, yo vendí una camioneta Mercedes cero kilómetros para poder pagarle a los viejos los desodorantes, los remedios psiquiátricos, la pasta dentífrica. Y le digo, y los hijos no aparecen nunca. Te los dejan como depósito de viejo. Le van a hacer una cosa. Y PAMI no paga. PAMI no paga. Y la mujer salió en este programa al aire. Entonces le metieron una multa. Entonces le descuentan de lo que tienen que pagar la multa que le meten. Un curro. Un robo. Son chorros. Multa por haber salido a contar. Sí, son chorros. La historia es que le dije a ella y a todos los que tienen geriátricos de PAMI. Llamen a los hijos, díganle, llévate a tu viejo a tu casa. Se acabaron los geriátricos. Y vamos a ver qué hace PAMI cuando se acaban los geriátricos. Porque si yo tengo geriátrico, no tengo por qué estar vendiendo mi auto para pagarle el padre a otro. Obvio, pero el problema es que a PAMI no le importa lo que pasa con esa persona. Y entonces a vos no te tiene que importar tampoco lo que pasa con PAMI y esa persona. Sí, pasa que si tenés corazón, vendés la camioneta. No, pero vos, ¿sabés qué? Te toman de pelotudo. Olvídate. Porque mientras Lwana Volnovic gasta guita a dos manos. En Cancún. Se va a Cancún a veranear con el novito. Y vos, está vendiendo la camioneta para bancarle a Lwana Volnovic. Un PAMI deficiente, horrible, una mierda que tiene. No, flaco, que se haga cargo de Lwana Volnovic. Entonces yo le digo, hace dos cosas. Primero que los hijos son unos hijos de puta, que me consta. Mamá estuvo un año y medio de un geriátrico. Entonces iban los hijos, golpeaban y pasaban la plata por la ventanita. Acá está la mensualidad. O la sobrina. Y el viejo ahí adentro guardado. Depósito de viejo. Primero, los derechos humanos tenían que ir a los geriátricos para ver cómo los tratan. Segundo, en las condiciones que los tienen. Tercero, obligar por lo menos dos veces por semana a la familia a verlo. Eso tiene que ser una obligación. ¿Vos no podés...? Porque ¿sabés qué pasa? Este geriátrico no se dispone que cobra 100 lucas por mes. Vos con 100 lucas le sacás el problema de encima. Porque además, la familia le cobra la jubilación y le vende la casa. Claro. Entonces, porque es un geriátrico para gente pudiente. Entonces, se quedan con la herencia. Ponen unos mangos a trabajar y con lo que labura saguita le pagan el geriátrico. Y no los ven más hasta que se mueren. Y los depositan ahí. Los depositan ahí. Es terrible. Un día habría que analizar profundamente los geriátricos. Que son un depósito de viejo. Porque se tergiversa lo que es Cocum a lo que es un depósito de viejo. Porque el geriátrico tenía que ser algo agradable. El concepto es una cosa agradable. Donde fueran departamentitos donde vos vivís, te hacen tu comida. No, tenés una persona que te cuida. No, cuatro o cinco viejos durmiendo. A mi mamá le pasó. Un día no había lugar. Metieron cinco en la misma habitación. Era horrible. Juntan las prótesis, le sacan las prótesis, ponen todas las prótesis en una bolsa a la noche. ¿En serio? Sí, ¿no? ¿En esa dentadura postilla? Sí, vos estás hablando de un geriátrico medianamente de alto nivel. Andá a un medio, no te digo uno bajo. A un geriátrico medio. Es un desastre. Por eso mismo, los derechos humanos no actúan sobre el viejo. El viejo es descarte, ¿no? Va para morir. Es horrible que haya depósitos de viejos, mataderos de viejos. Entonces, los derechos humanos tenían que actuar. Tenía que haber fiscales que actúen. Y para mí, cuanto más barato el geriátrico más le conviene. Entonces, los mandan a lugares que son directamente impresentables. Y además no le pagan a los geriátricos. Total. Y tan paternalista que es el Estado. ¿Cómo puede ser que los deposite, los tire y no se haga responsable? Hasta ahora lo único que vive en este Estado es el paternalista con las chicas lindas. Sí, para ellos. Sí, nada más, viste, que le manda a hacer construcciones y dádivas rápidas lindas. Por eso mismo, Gran Quilombo va a tener Mayra Mendoza, ¿no? En Quilmes, ¿sabías? Sí, tiene todavía la causa de las cooperativas. Bueno, Luana Bolovich avanza también la causa esta del cotillón mundialista que contamos acá. La que han hecho. La que han hecho por afuera. Eso es la punta del aire. Sí, porque... Pero en Quilmes también tiene la intendente, uno que murió, desapareció. En Quilmes hubo un intento de toma hace dos o tres semanas que terminó con una persona muerta. Casi no salió en los medios. Con el mundial, cuando dicen el mundial tapa cosas. Y sí, el mundial te tapa. Sí, pero también hay un albañil, no sé qué, que desapareció en Quilmes que tenía que ver con la intendente. El tema de inseguridad se tapa. El tema de esta desaparición vinculada con la política se tapa. El tema de la gente que la pasa mal, con los cortes prácticamente se tapa. Y lo que pasó ayer para regresar a tu casa, si fuiste a trabajar, que fue un escándalo, si vivías en la zona oeste, por el conflicto en el tren Sarmiento, también, de eso casi no se habla. Es un desastre como está el país. Es un desastre como está el país. ...seguros, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Si querés vender alaca, relojes brillantes, tarjoyas, paga 23.500 pesos de grama de oro y compra antigüedades y todo lo que vos tengas de valor. Están en Avenida Alvear 1551, Recoleta. Avenida Alvear 1551, Recoleta. Pueden cotizar al instante por WhatsApp al 1168-6867-67. 1168-6867-67. Cuentan con seguridad y estacionamiento propio. Stark Joyas. Química Vestia le ofrece la mayor variedad de productos químicos, más de 60 años apostando al país. Son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina. Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria. Su trayectoria los hace líderes indiscutidos en el mercado. Química Oeste es una empresa de capitales argentinos. Bien Argentina. Químicaoeste.com.ar Bueno, muy bien, Carlitos. Sí, ¿sabes una cosa, Bavi? El mejor lavadero para tu auto, o sea, ¿dónde está? La barrera. Ah, mira vos. Que está atendido por profesionales que reconocen el valor que implica el auto bien lavado. La barrera en Palermo. Fitzroy, Esquina Soler, también están en San Isidro. Tony, Tony los espera con el mejor servicio. Acordate, la barrera. Muy bien. Y te voy a contar para ustedes, chicas, que la celulitis es un problema endocrinológico. Todo eso. Que no es solamente estético y se combate cambiando la composición corporal. Ahora llegó Celulitis Out en 60 días. Soledad Cristiano y su equipo tienen una fórmula de entrenamiento y alimentación que te va a cambiar la condición metabólica y hormonal. Entra al Instagram de arroba Soledad Cristiano y mira y escucha testimonios reales. Acordate, celulitis out en 60 días. Metete en el Instagram de arroba Soledad Cristiano, Cristiano si se dice, mira el antes y el después. Sí, profundizamos esta primicia que diste hace algunos minutos, Babi, porque Ana María Figueroa, que fue elegida como presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, el que sonaba era el temido por el kirchnerismo Mariano Borinsky, temido porque lo asocian con el macrismo. La sala cuarta va a revisar la condena de Cristina Fernández Kirchner por vialidad nacional de logra pública. La titular de la Cámara será Ana María Figueroa. El voto es uno y uno, o sea, es un voto, igual, es un voto. Ese es el voto de Cristina. Pero el consenso que tiene con los otros magistrados no es lo mismo ser un par que ser el titular de la Cámara. Hay que ver si los que están por debajo de Ana María Figueroa aceptan sus directivas, aceptan un che, mirá. Es la vista gorda. Esto, la verdad que es inocente, Cristina. A mí lo que me aseguraban antes en Comodoro Pi es que Ana María Figueroa, todo el mundo sabe que es una militante y no tiene relevancia ante sus pares, no genera respeto. Pero tiene una trayectoria. Y sí, va a ser la titular de la Cámara. Pero el voto al votar es igual que uno. En Comodoro Pi igual no la quiere nadie. No es que vale doble por ser titular de la Cámara. No, no, no la quiere nadie. Igualmente pusieron uno de ellos para ver si la pueden zafar. Es horrible esto. Claro, pero que no la quiera nadie si tiene incidencia, bueno, pero es un voto. No, pero los demás jueces no se quieren ensuciar. La gente ya a esta altura no quieren ser cómplices de afano. Y pero ya tenés un voto a favor. Claro. Ya lo sabés. Sí, pero el de Ana María Figueroa es el voto cantado. Es lo mismo. Bien. ¿Entendés? Es el paso previo para la decisión que luego va a tener que tomar en todas estas causas la Corte Suprema. Claro. Ahí tiene una a favor, Cristina, que es esta jueza. Igual, igual el que estaba antes, el otro titular de la Cámara, también era un militante kirchnerista. Sí. Alejandro Eslocar. Así es. O sea que no cambia tanto. Lo que pasa es que lo de Ana María Figueroa fue un paso más allá, porque Figueroa... Demasiado, obvio. Y Figueroa llegó a inventar algo que después en la justicia no se pudo corroborar, que Garabano y que otros funcionarios del macrismo la habían apretado porque una vez le tocaron la puerta del despacho y le dijeron, che, fíjate esto, y ella lo consideró como un apriete increíble y en el medio pasaba un oyarbide que lo agarraban del cogote y no le pareció importante. Ahí, Luis, vos lo vas a poder corroborar con tu fuente, hubo un acuerdo político para que sea Ana María Figueroa entre todas las partes, sin exclusión, entre todas las partes. Vamos a tanda. A ver, chicas de producción, ¿hay algo para tomar? ¿Hay un café? ¿Qué querés? Por favor, tres horas, no te ofrecen nada, Dios mío. A pico seco lo tienen. A pico seco. ¿Querés un cafecito? Algo, sí. Bueno. ¿Sabés qué? Se lo busca, Babi, se lo busca Tommy Quiroga. ¿Quién es Tommy Quiroga? ¿Quién es? La última vez que se lo vio con vida, se sacó una foto con Cristina Fernández de Kirchner en el calafate. Después de sacarse la foto, bajó sus redes sociales, bajó la foto, desapareció, no contestó más nada. ¿Es grave haberse sacado una foto con Cristina o cuándo se la sacó? Se la sacó cuando Cristina supuestamente estaba guardada porque tenía COVID y tenía que cumplir los cinco días de aislamiento. Menos mal que el Mufa es Macri. Tomy Quiroga subió la foto, dijo, acá estoy, me crucé a la jefa, la líder, nunca creí y ella con total humildad se quiso sacar una foto conmigo. Conmigo. Y alguien le dijo, Tomy, Tomy, está aislada por COVID, bajá esa foto. Se borró de todos lados, lo buscamos. ¿Dónde está Tomy? Que no era que era sin barbijo, nada de ella. Cachete con cachete la foto. El barbijo es para los débiles, diría Cristina. La tenemos, con una melá para esta noche. Qué barbo, ¿no? Qué COVID tenía Cristina. Mirá, yo te digo, porque también muchos dijeron, no, es mentira, es un fake. ¿Habemos gente del calafate? Sí, es cierto, la foto es real. El muchacho, la fecha es 12 de diciembre. El posteo lo hace el 12 de diciembre. Es actual, se la nota como está ahora Cristina, una mujer de 69 años. Y Tommy no sabemos dónde está. Tommy tenía la oreja apoyada en el cachete de Cristina. ¿Se habrá hisopado? No sé, pero le respiraba la pera a Cristina. ¿Qué cachete? Si ves la foto y mirá la foto, el detalle. Esto es otra mentira de Cristina. Nunca tuvo COVID. Capaz sí lo tuvo, pero bueno, evidentemente no se recuerdo. Dudo, dudo. Estaba muy enojada, no solo con la condena, peor todavía. No hubo una manifestación espontánea en apoyo. Eso la enojó mucho más porque se vio en su final de carrera política. No juntó gente, por eso suspendió el acto. Porque el acto ese tenía que haber ido Alberto. Ella no estaba invitada como presidenta. Pero bueno, la gente que se acostumbra a la mentira de Cristina. Yo estoy seguro que no tuvo COVID. Bueno, aquí tenemos muy bien. Kicillof. Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires. El gobernador no descarta, o por lo menos dice, así dejó trascenderlo, está evaluando desdoblar las elecciones luego de dar a entender que él iría por la reelección. Cuando se baja Cristina Kirchner, la especie de cadena nacional que hizo luego de su condena, él empezó a evaluar esto de desdoblar las elecciones. Recordemos que ya la tienen, tienen modificado el calendario electoral Río Negro, Jujuy, Salta y San Juan. Son cuatro provincias que ya dijeron, señores, nosotros vamos a ir por otro lado. ¿Hay algún constitucionalista para salir al aire para explicármelo de Ana María Figueroa? Mirá, recién me está escribiendo Félix Lonegro, que acaba de publicar un libro, te lo dejó recién en recepción. Y si nos apuramos debe estar acá yéndose en la radio. Que venga, a ver, si lo enganchan a Félix Lonegro, tráiganlo. A ver, que hacen lo vivo. Tráigan a Lonegro. Taclénlo. Taclénlo. Taclénlo por Freire. Quiero saber cómo es esta historia de... Si es correcto o lo ampara la ley. Bueno, y entonces... Perdón, Ana María Figueroa no es la que hizo este escándalo en una oficina del gobierno porteño porque le llevaban el auto? Sí. Sí, sí, la misma. La misma. ¿Negras? Sí, negras, empleadas. No saben con quién hablan. Una quinerita, quinerita ultraja. Sí, más feas no pueden conseguir, dijo. Eso, dijo. Ah, pero... Bueno, ella tampoco... Nadie la debe haber llamado. Tampoco es Valeria Massa, digamos. No, bueno, pero Victoria Agonda no actuó. No, no, para ellos no actúan. Fase bastantes años, no sé si dónde está. Todos los organismos que ellos hacen es para el otro, no para ellos. Ellos pueden hacer pedófilos, abusadores. Hay cosas, pero para ellos no. No, no te digo, cuando Navarro decía, me llevé una quinerita, no, era una camporita. Camporita. Una camporita a mi casa. Nadie es cluba. Te digo, un otro escándalo que tuvo Ana María Figueroa hace ocho años atrás. Un escándalo por acoso sexual que la complicó en su momento. Había impulsado el rechazo, una denuncia contra un prosecretario que habría sido su pareja. Y en ese momento los trabajadores del escalafón judicial se enojaron y mucho porque Roberto Adrián Pedroso, ex prosecretario de la Cámara y tenía en la Sala 1, había sido protegido por Ana María Figueroa, en aquel momento su pareja, y tenía una denuncia muy grave. Bueno, también era muy amigo de ella, el juez Harbour. Harbour. ¿Qué Harbour era, no? ¿El apellido? ¿Harbour? Que lo echaron. Sí, sí. Por manosear mujeres adentro de tribunales. Sí. Era el íntimo amigo de Figueroa, estaba en el mismo piso, juez kirchnerista. Según me dicen, tenía una relación, creo que era el que manejaba el auto cuando se escapó alguien en el baúl, o lo metió en la casa del gobierno, y por eso lo premiaron con ser juez. ¡Qué lío! Acá cuatro cuadras vivía, en Meilán. 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 Golpeador de... Yo conocí a la mujer de él, hace una mujer. A ver, te voy a contar lo que hacía el kirchnerista Harbour. A ver. Está en la denuncia de divorcio. Con un cuchillo de Tramontina estuvo de rehén. Llegó la policía y le dije, doctor, que no, esta me vuelve loco. Bueno, doctor, hasta luego, gracias. Nunca hubo denuncia. Cuando estaba embarazada, dando de la teta a la nena, que la nena tiene grandes problemas, le pateaba los tobillos. La ha golpeado, torturador. Si ella estaba con un amigo, una amiga dentro de la casa, él se ponía a putear del lado de afuera de la reja, porque era un tipo de mierda. Bueno, este es sinvergüenza de Harbour, que había negociado con la anterior mujer de él, ella era testaferro de él, fue dado de baja, fue echado en el momento que Boico y Frontín entran. Y como siempre cuento, no me acuerdo si era Boico o Frontín, lo primero que hizo es sacar a una empleada de Comodoro Pi Compromisa y llevarla a comer y a otras cosas. Son una gente de mierda. Pero lo preocupante es que ellos condenan estas cosas de otro lado. Claro, bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Después la doctora Figueroa fingió, dicen adentro de Comodoro Pi, no me consta el robo de su despacho. Porque según me dice la mujer que abrió, abrí, no habían robado nada. Y después al mediodía la prensa sale y dice, robaron el despacho de la doctora Figueroa. Mirá, ahí me escriben de Comodoro Pi, me dicen el lado negativo, el lado positivo. El lado positivo es que el juez Borinsky se queda en la sala que va a definir la suerte de Otesur Los Sauces. El lado negativo que me dicen es, y mirá, dan la noticia faltando una hora y pocos minutos para que juegue Argentina. Beniglo Negro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te molesto, disculpame. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, acá estamos con todo. ¿Qué me contás del arribo de la doctora Figueroa? Bueno, a ver, a mí no me preocupa demasiado porque, por más que sea presidenta del tribunal, esto es como el presidente de la corte. El presidente de la corte cuando vota, vota igual en las mismas condiciones que todos los demás. O sea, el voto de ella no es un voto doble, digamos. Y por lo tanto, a ver, si ella puede ejercer alguna influencia como presidenta de la Cámara Federal, eso depende más que de ella, depende de los demás. Y tengamos en cuenta que, yo acabo, leí la noticia hace un rato, y por lo que tengo entendido, Borinsky está como vicepresidente. Sí. Así que, no, no, no me preocuparía demasiado. Me preocuparía si el presidente de la corte fuera determinante, perdón, el presidente de la Cámara de Casación fuera determinante. Pero sinceramente no lo es. Entonces... Pero ¿no te parece que quisieron arrimarle una ramita al fuego? A ver, seguramente. Le quisieron arrimar, lógico. Pero no es suficiente con eso. Podrán hacer todo lo que quieran, pero la suerte de Cristina Fernández está echada. La sala que interviene en la revisión por la operación de la condena del tribunal 2, seguramente la va a... O sea, ya sabemos que el voto de Ana Figueroa, ya sabemos cuál es. Sí, claro. Lo que yo le explicaba a los pibes, a los chicos, a mis compañeros, es que ya es voto cantado eso. Porque ya sabemos que ella es Cristina. Es purísima. Pero ya lo sabemos. Lo que pasa es que, bueno, me da la sensación que más allá del voto de ella, que es un voto pre-lectura de la sentencia y de la apelación, a lo mejor nos da una sorpresa. A lo mejor alguna vez a Rosita termina votando. A lo mejor, qué sé yo. Igual, no seamos... Pero acá, sinceramente, no. A mí me dicen que es más militante que la mujer de Antemio López. Sí, es más militante que la mujer de Antemio López. Es verdad. No, pero yo contaba recién una anécdota, que no sé si vos la sabías, cuando Boyko y Frontini fueron como... pasaron de ser abogados de las Madres de Plaza de Mayo a jueces subrogantes. Y gente de adentro de Comodoro Pi, había gente que me contaba, no sé si es cierto, que se habían llevado la causa Pacto de Irán y Otesur para estudiarla y peinarla. Y estaban con la doctora Figueroa. Bueno, a ver, una de las cosas que ha logrado Cristina Fernández, además de colonizar el cerebro de muchos, incluyendo el del presidente de la nación, que era un acérrimo enemigo hasta antes de ser propuesto, lo que ha logrado es hacer una agrupación interna dentro de la justicia, como legisnerista, justicia legítima. A mí me da mucha gracia cuando Cristina dice que queremos jueces libres, independientes, probos, y cuando dice no tenemos ninguna injerencia. Operadores. Sí, son terribles. Ellos dicen que queremos jueces independientes de los otros, es decir, de los otros, no de nosotros. Es una idealización porque Cristina Fernández no cree en el sistema republicano basado en la independencia del Poder Judicial. Y por otra parte, está clara la hipocresía de ella, de que descalifique al Poder Judicial, lofer, pelotón de fusilamiento, de persecución y tantas otras cosas más, cuando la justicia le ha dado la derecha en la causa Otesur-Los Auses, en la causa del pacto con Irán, en el sobrecimiento de Osarvides. ¿Cuántas veces la justicia falló a favor de ella? Sin embargo, ahí no hay ni lofer ni nada. O sea, es una doble vara propia de alguien que necesita a la justicia o la quiere cuando está de un lado y no la quiere cuando está del otro. Teníamos esta duda y queríamos... Porque en medio a esta altura, viste que vos no te querés ilusionar demasiado, a esta altura te vi una noticia de esta, en medio otra va a empezar a pelear, viste. Pero bueno, esperemos que la sentencia siga adelante. Es muy difícil dar vuelta a esa sentencia porque yo tengo la percepción de que... Inclusive hasta está probada la asociación ilícita. Lo que pasa es que... Y ojo, también va a pelar ahí Luciani. O sea, la Cámara hasta puede... Hasta puede condenar por la asociación ilícita. Difícil, difícil. Pero ya con que confirmen la administración fraudulenta en el máximo de la escala de 6 años y aunque fuera de 5 o de 4, es la misma historia. Eso creo que va a pasar. Bueno, y ahora se viene Otesur. Así que es la madre de la casa. Y ahora se viene Otesur. Sí, casación tiene muchas cosas pendientes. Casación tiene Otesur, los sauces, tiene ahora Vialidad. Los cuadernos. Irán. Los cuadernos. Irán. Tienen muchas cosas pendientes y creo que también tiene la de Macri. Ruta del dinero acá. Ahora, ¿la Presidente no puede cajonear esas causas? Aletargar el tiempo, la definición, impedir que ingresen apelaciones. ¿Cuáles son las funciones del Presidente, de la Presidente en este caso? No, no. El Presidente sí. Eso sí puede hacer. Es decir, aletargar sí. Puede... Pero también, insisto, ella sola no puede tomar la decisión. Porque basta que los otros empiecen a insistir, que empiecen a... Porque por otra parte, la Cámara de Casación no se puede sentar eternamente en un expediente. No, pero la puede cajonear, por lo menos el tiempo que esté como Presidente, que tiene 75 años ya, ¿no? Mucho tiempo más, no sé si se va a quedar en el cargo. No, eso... Eso sí. Eso sí. Lo que pasa es que el Presidente, más que nada, de la Cámara, maneja la relación institucional entre la Cámara y el Poder Ejecutivo, entre la Cámara y la Corte. Es una cuestión institucional, no de administración de justicia. Pero así como el Presidente de la Cámara de Diputados y el del Senado son los que deciden a dónde van, a qué comisiones van los proyectos, y a veces cajonean, y a veces deciden no mandar, y qué sé yo, bueno, el Presidente de la Cámara de Casación tiene algún margen de maniobra en eso, de retrasar un poco, pero el aluvión están dando, no le va a resultar fácil, sobre todo cuando el Vicepresidente es Borinsky. Lo Negro, Luis Gazzuza lo saluda. ¿Y qué considera que sucedió con Luciani, qué se puede hacer al respecto con los agresores? ¿No tendría que actuar la justicia de Mar del Plata, de oficio, no debería haber actuado? Sí, no sé si no actuó, y si no actuó es una vergüenza, porque desde ya que lo que pasó es una agresión, y como tal es más grave, es más grave lo que significa esa agresión desde lo institucional que desde la agresión misma, porque en definitiva ahí, estas cosas que pasaron entre esta mujer y Luciani y pasan muchas veces entre dos ciudadanos o escraches a distintos funcionarios en distintos lugares. Esto ocurre seguido. Lo que pasa es que... Félix, se ponen... Mirá, ellos se ponen insoportables con el climaterio. Los kineristas tienen épocas donde están insoportables. Se ponen, se brotan, y son muy agresivos, y hay que fumárselo, yo les digo porque hay que fumárselo. Y es terrible. Es el principio del final, Bavi, por eso hay tanto nerviosismo. Ellos saben perfectamente que la condenaron a Cristina, que Cristina decida renunciar, yo no le creo, pero decida renunciar. De pronto, ni siquiera la cámpora sale a apoyarla. No pasó nada en la calle y yo pensé, sinceramente, que iba a pasar mucho más. Todo esto a ella y al kirchnerismo le duele. El otro día un intendente de Seco, Martín Seco, dijo que estamos en el horno. Sí, eso fue mandado. Mario. Eso fue mandado para exaltar la figura, el liderazgo de Cristina. Eso está mandado. Por eso no les creo nada. Yo no le creo ni el COVID a Cristina. No le creo nada. Y bueno, eso es lo que pasa con una persona que ha mentido sistemáticamente durante tantos años. Es difícil creerle. Yo, personalmente, tampoco le creo que no vaya a ser candidata. Sería histórico que alguien con... El poder no lo larga nadie mientras pueda seguir ejerciéndolo. Y más cuando tiene... Es muy difícil. Y más cuando tiene la condena de Cristina, la condena popular y todo, que sin poder ella es un papelito. O sea, que lo único que la mantiene es el poder. El día que no tenga el poder del poder, la señora va a estar perdida. El poder es un alucinógeno, es un vicio. Ya lo decía Lord Acton. El poder obnubila y el poder absoluto obnubila absolutamente. Y corrompe. Los Kirchner están corrompidos del poder desde antes de ser autoridades nacionales. Ya desde la autoridad de Santa Cruz. Así que imagínense en 20 años cómo el efecto que el ejercicio del poder puede haber hecho sobre esta gente. Ahora, cuando te casás con la enfermedad grave, la cura es larga y tediosa. Nosotros empezamos el plan de cura y va a ser largo y tedioso. ¿Todavía? No, va a ser largo. Va a ser largo. Por lo menos dos, tres generaciones va a costar. Es muy difícil. Han dejado un legado cultural muy complicado que va desde la economía hasta las relaciones, pasando por relaciones internacionales y hasta el lenguaje. ¿Vos sabés que...? No va a ser fácil. Yo siento a veces que le liquidó la cabeza a la gente. Yo veo gente que era inteligente, gente que era capaz, gente con talento, que los ha transformado en autómatas. La verdad que no sé cuál fue el mecanismo, pero los ha transformado en autómatas. El histrionismo. Cristina y Fernández han sido lo más parecido a Perón y Evita como pareja, digamos, en ejercicio de poder. Y lo que ellos necesitan justamente para crecer todo ese poder es pobreza, ignorancia y fanatismo. Y las tres cosas las han logrado. Han logrado ignorantes, han logrado pobres y han logrado fanáticos. Bueno, no lo solvamos. Por eso es que... Sí, habla, habla. En los términos de Sófocles, cuando decía que la democracia se puede convertir en oclocracia, que es el gobierno de las turbas fanatizadas. Y para eso necesitan anular cerebros o crear necesidades. Y en eso han sido expertos y lo hicieron durante 20 años. La famosa teoría del hombre masa. Ah, pero por supuesto. Es lo que han logrado. Más allá de todo, han logrado que nadie, ninguno de los adeptos de ella, logre ni siquiera sospechar de que puede haber cometido algún delito. Vos sabés que Estados Unidos, cuando murió Kennedy, lloró todo Estados Unidos. Pero cuando murió Bonnie and Clyde, también son los dos Estados Unidos. Porque eran ídolos populares. Bueno, porque los malos de las películas también son ídolos. Claro, claro. Y acá se ha generado una situación parecida. Entonces, todo esto es una deformación. El kirchnerismo es una variante agresiva del peronismo. El peronismo en su momento también fue agresivo, porque cuando Perón decía hay que partir... No, bueno, pero en este caso yo creo que con más fundamentalismo y con un nivel de corrupción inédita en la Argentina. Vos sabés que, para terminar, te quería decir que la mujer que agredió a Luciani cometió un delito que es agredir porque Luciani no le había hablado. O sea, la que inicia el despelote. Y cometió otro error, que es esconderse dentro del feminismo. O sea, yo como soy mujer tengo derecho. Y ahí nos equivocamos de nuevo. Eso también forma parte del legado cultural del kirchnerismo. El otro día Cecilia Moró, cuando hizo esa barbaridad de anular la designación de Reyes en el Consejo de la Magistratura, también se armó ese lío y ella decía... Bueno, está bien que el gesto de Ritondo fue una cosa impresentable. Sí, la verdad es que se equivocó más. Pero es una grosería esa. No, 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 no es defendible. Pero nadie estaba ahí atacándola a ella en su condición de mujer. Si hubiera sido un hombre, hubiera sido exactamente lo mismo. Claro, porque es lo que explico a veces, Félix. Si una mujer entra a mi casa y me roba y mata a alguien de mi familia, es la misma pena y le dispararía como si es un tipo. No hay que esconderse detrás del género para cometer un delito. Camás, eso es cobarde. Y se ha, claro, y se ha exacerbado eso a tal punto de que cualquier mujer a la cual se la critica, me critican por ser mujer. No, no, en política no creo que a nadie se la critique por ser mujer porque en el ámbito de la política a nadie le preocupa ni le llama la atención que una mujer ocupe cargos ni mucho menos. En la discusión y en la calentura de las políticas se dicen cosas, pero a nadie se le dicen cosas como mujer. El gesto de Ritondo sí, pero esos son aislados y hay que condenarlos. Lo único que falta es que la mujer tenga una doble defensa de su condición de mujer. Una locura. Te mando un abrazo. Gracias, Félix. A ver si un día, cuando tengas ganas, no hay que invitarte, venís a la radio y te sentás con nosotros a charlar un rato al lado. Con el libro nuevo. Con el libro nuevo. ¿Cómo se llama el libro nuevo? Sí. ¿Cómo? Se llama... Les he hecho llegar... Pero no me llegó. Se llama claves para la educación cívica de los argentinos. Ah, qué bueno. Pero cuando quieran ustedes podemos charlar al respecto. Cuando vos quieras, mañana, pasado, te venís, arrancamos a las 12 hasta las 3. Es tu programa. Venís, te sentás y estás con nosotros. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Te espero, te has invitado. Bueno, sí, sí, cómo lo vamos, lo tomo, lo tomo. Abrazo, Félix. Gracias. Abrazo, gracias. Bueno, muy bien, ya termina el programa. Carlitos, ¿te quedó algo bien adentro? Sí, y si querés, lo largo. Dale. No, por favor, acá no, porque recién pusimos aire. Bueno, sigue la inseguridad. En este caso, le tocó a la mujer, la ex mujer, mejor dicho, de Luis Ventura, la ex mujer de Fabiana Luzzi. Por quinta vez la asaltaron motochorros en la calle. Por quinta vez. Ah, pues sí, vi en Córdoba, en Mar del Plano. Colegiales, Canal 9. Esa zona, y creo que todavía casi me roban a mí, Carlitos, es terrible. Es terrible. Tierra de nadie. Lo peor es que hubo un hecho de violencia para robarle la cartera y demás, y estaba Antonito, el hijo, que presenció y vio todo. Qué hijos de... Sí, esto quiere decir que a los motochorros le importa muy poco, nada. Bueno, mataron a una nena el otro día. Sí, por eso. Es lamentable, pero bueno, esto le pasó a Fabiana Luzzi. Gracias a Dios ya está repuesta, está bien, pero el susto no se lo quita a nadie. Obvio, eso no te olvidás más. Qué feo eso, adelante del hijo, ¿eh? Sí. El nene tampoco se va a olvidar más. No, no, no. Y sabemos que el nene está en una recuperación, en un tratamiento. hace daño, pobrecito. Por eso. No, estos pibes son para agarrarnos, ¿viste? Sí, yo pido igual que vos. Mirá, la verdad te digo, no les tenés piedad. No. El otro día me dijeron, me empezaron a putear de una moto, dos, de una moto, yo me iba de acá, ¿no? por la venida de Álvaro Estómata en todos los chorros ahí. La idea era que yo pare, pues, eh, pará, pará, hijo de puta. Para chorearme. Y en un momento digo, estos tipos sabrán, no lo haría nunca, ¿no? Pero sabrán que si yo acelero los mato a los dos? No tienen ni idea de nada. Y juegan con que no lo vas a hacer. Claro, porque ellos a vos te pueden matar, pero vos a ellos no le vas a hacer nada. Pero ellos piensan que si un tipo lo agarrás loco, viene de divorciarse, de pelearse con el hijo, no sé, y te hacen eso, acelerás y te lo llevas puesta y lo paga el seguro. Nada más dos cobardes porque agarraron a una mujer, obviamente, de sorpresa, con un chiquito que sabe que no va a hacer absolutamente nada, que se va a entregar, le va a dar todo. Tremendo. Dos mierdas, perdón la expresión. No hay nada que perdonar. Es verdad, son dos hijos de puta. Dos hijos de puta. Hay dos hijos de puta en cada esquina en la zona de Palermo. Está lleno, están todo el día a la pesca a ver a quiénes pueden robar y roban, roban, roban todo el tiempo. roban ellos y compran en libertad porque todo el oro robado, todo, ¿viste que? Va a parar ahí. Vos decís Rolex y te dicen, ¿cuántos tienen papeles Rolex? No, 6 mil pesos menos o 10 mil pesos menos. Pero boludo, no podés comprar sin papeles. Claro. ¿Entendés? Y te los compran sin papeles. Entonces, yo veo algunas propagandas en televisión y dicen, ¿qué tal? Vengo a vender este rolo que era de mi hermano. Dice, ¿tienes papeles? No. Bueno, son 6 mil pesos menos. No, boludo. Llamarlo, le averiguás si está denunciado de robo. Claro, ellos tienen un registro. Claro. Gracias, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, babi. Bueno, muy bien, estoy con un compañero que ya le dieron el cinturón verde. Sí, estoy muy contento. Me gradué en judo un añito más ahí laburando. Ya entregó el marrón. Sí, en cualquier momento. Así que, me falta para marrón. Mirá quién llegó. Llego Wallman. ¿Qué falta? Está Farinela mirando la previa del partido. Farinela, ¿podés venir a trabajar y dejar de hinchar las pelotas, por favor? Está en lo importante. Está analizando las jugadas posibles. Y Johnny que sigue de vacaciones. Johnny, sí, está, sí. Acá estoy, babi. Está por venir. Acá estoy, babi. Ah, siempre estoy, yo creo que está hablando de algún lugar del universo de esta Farinela. Estoy acá, babi. Escúchame. A vos no te importa porque vos ahora te prendés el auto, te ponés, no transpirás, tenés el auto al sol, no transpirás. Y yo estoy transpirando con el aire acondicionado, babi. Y bueno, quedate desnudo, quedate en Slim. No, no, eso sería un espectáculo muy decadente. Entonces estamos todos en familia, quedate en familia. ¿Cómo está Doha? Claro. ¿Cómo está Doha, Farinela? No sé cómo está Doha, pero acá yo estoy acá al lado. Te acabo de ver, Wallman. Doha tengo la nalga. Y Doha al revés, ¿viste? Wallman me llama la atención que me has hecho un chiste con la palabra ya. Claro, es verdad. Doha tengo la postdo. No, no. Tengo toda Doha. Ah, bueno. Café Fashion. Escúchame, babi, este tipo de partidos, ¿te importa más? No, me importa mucho, no más. Ahora lo voy a ver. ¿Hoy lo vas a ver? ¿En serio? Ví todos los partidos. Pero este le vas a poner especial, ímpetu. A todos le pongo ímpetu porque quiero que gane Argentina porque es un mundial esto. Ah, está muy bien. No le pongo a los partidos de todos los días, pero esto es especial, además, porque creo que hay que apoyar a los pibes que son gladiadores, pelean con todos, claro. nos están dando una muestra de pelotas en un país sin huevos y me encanta. Lo único que espero es que pongan la misma fuerza en el segundo que en el primer tiempo. Y bueno, sí. Porque siempre en el segundo Argentina históricamente nos hizo sufrir siempre los segundos tiempos. Aflojamos un poquito. Tenemos que ganar dos partidos, ¿no? Para salir campeón mundial. Sí, sí. Este y otro más. O sea, estamos a 180 minutos después de ser campeón. No te puedo decir los minutos porque puede haber alargue. Es verdad, por eso es verdad. El otro día con el alargue a penales mordí la almohada. yo soy sufrido. Claro. ¿Otra vez? Tenía un... No se supongo cuando estaba en la cárcel. No había mundial. Eso fue en Batán. En Batán. Escuchá, o sea, tenía un bol lleno de Valium y los comía como compito. Como pochoclo. No te creo eso, Bobby, no te creo. No, no. No, pero los dos penales que atajó este... El Divo. Es terrible. Dos juntos. Encima los dos primeros, claro. Ahora, croatas famosas empezando por Ante Garmaz ya. No, no. Te cae. Modric. ¿Quién? No, bueno. Parecía un jugador. Luka Modric. No, este... Lili Zulio. Lili Zulio. Claro. Es verdad. Claro. La de Clima. Claro. No, no. No, el horóscopo era su... No, la que da el Clima hace años en Canal 7. Sí, por eso que habla como... Nadia. Nadia. No es croata. Todavía va a tiempo. Sí, sí, sí. Es como... Nadia a tiempo. Hasta que le ajustaron los dientes se ve cuenta que era... de española. Nadia... Nadia Comanelli. No, no, ¿saben? ¿Cómo se llama Nadia? Comanelli. No, Comanelli era... ¿Cincenco? ¿Cereba? ¿Vos está? Sí, acá está. Para ver, vamos a ver si es... No, no es croata. No, ¿de qué país? Es italiana, es insólita. No, 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 mentira. Es esta, es Nadia. Ah, es una chanta. Nació en Nápoles, Italia. Mentirosa. Años... 50 años, Canal 7, engañándome con nadie. Bueno, por ahí vivió mucho tiempo en otro lado. Todos pensaban que era ucraniana, croata. No, claro. Es hija de Vladimir Sisenko. Ah, bueno. Un ex soldado ucraniano. Ah, ah, ah. Bueno, nació en Italia. Ana Má Ferreira, que vive hace 50 años en Argentina, parece que vive en Porto Alegre todavía. Sí, Pablo. Bueno, tenemos un caso emblemático. Que es esta que estuvo con Pepe Sacristán, ¿cómo se llama? La actriz. Leonor Benedetto. Leonor Benedetto, que fue día a España y volvió diciendo, pues, ¿cómo, coño? ¿No tenés a Messi hablando en rosarino todavía después de 50 años? Sí, claro, claro. Pero, escúchame, la mujerita fue a España, estuvo, no sé, ponéle un año, con toda la furia. Pero, bueno, debe garpar el acento. Claro, y volvió a decir, pues, ¿qué? Es mentira. Qué linda que era Leonor Benedetto, qué linda que es, ¿no? Es linda mujer, muy linda mujer. Pero, también fue novia de Rodríguez Sá. ¿En serio? Sí, fue uno de los... ¿Y de Santo Biasati? ¿Eh? Tuvo enamorido con Santo Biasati. Bueno, como toda mujer grande, tuvo hombres, pero, digo, con Rodríguez Sá, tuvo a Górez, Leonor Benedetto. Santo Biasati, un depredador, ¿no? No me acuerdo. ¿Eh? Santo Biasati, un depredador. muy buscado por las mujeres. Yo lo amo a Santo. Pero, ¿qué digo? No, no, muy elegante, muy caballero, muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Y, además, está casado con Carolina Fal, divina. Que es una querida actriz, amiga mía. Yo laburé... ¿Abandonó el teatro para dedicarse a la medicina? Yo laburé con ella. Ella empezó con María Soledad Morales. Hizo Drácula con Carlín Calvo y conmigo. Y ahí abandonó. Ah, la película de María Soledad. Sí. No, pero una divina, ¿eh? Una divina. Sí, sí. De Carolina Fal, una divina, buena mujer. Ahora la veo... Yo trabajé con una nena, ella, en Drácula. Ahora veo una mujer hecha y derecha y me parece mentira. Es médica. Claro, es médica, sí, sí. Qué increíble. ¿Se dedica a eso? Sí, sí, se retiró a la actuación y se dedicó a la medicina. Me evolucionó. Una gran persona, una gran persona. Tenés que abandonar las luces porque no es como... Ella estaba en la televisión cuando la televisión hacía 30, 40 puntos de red. No, pero yo te digo, lo mejor que te puede pasar es tener el coraje de irte a esta profesión. No, claro, sí, sí, pero no todo el mundo. Es muy difícil igual, me parece, ¿no? Sí, no te vas, no te vas. Siempre te morís arriba del escenario. Debe costar. ¿Te hubiera gustado hacer otra cosa? No. ¿No? No, no. Pero no tenés un, no sé, mecánico que te encanta los autos. No, era vendedor. Bueno, eso es eso. Por eso ya fue. No, no, fabricaba y diseñaba ropa. No era vendedor. Bueno. No me subestimen, no me tienes a la mierda, porque es tu costumbre todo en los medios días. Te quiero decir que estoy cansado y te pase. Te pase de ver. Iba a decir, eras cadete, pero me acuerdo. No, no, cadete no fui nunca. No, no, no sé, no se me ocurra haber hecho otra cosa. ¿Sabés qué pasa? Esto es lindo porque te da todo y te saca todo. Y sí. El próximo espectáculo mío del año que viene se llama Debut y Despedida. ¿Va a ser el último? No, por eso. Ah. O sea, no, debut o despedida. Debut o despedida. Está muy bien. Bueno, no sé, uno nunca sabe en esta carrera. ¿Depende cuanta gente vaya? ¿Eh? ¿Depende cuanta gente vaya? Exactamente. Yo creo que un día la gente no se ríe de estos chistes. Siempre puede ser en lo último. Fue el primer día mío. En el debut de él. Fue mi despedida. Pero esperá, tiene que haber algo. ¿Despedida o despedida? La verdad que Wallman no hace humor. Wallman hace cosas serias y la gente se ríe. Wallman es humor. Es lo que pasa que quería ser periodista incisivo y la gente se caga de ver eso. Claro, sí, pobre, sí. Pero cuando a vos te tiras de humorista vos decís hola, ¿qué tal? No vine a hacer porque murió mi mamá. Ja, ja, ja. Todo el mundo se ríe de todo lo que hace. ¿Los humoristas son tipos depresivos? No, mentira. Es mentira. Eso es un mito que dice, no, porque el tipo, vos conocí tipos que son re amargos y hacen humor. No, pero sí lo que entendí una vez que lo vi a Ginsberg yo tenía, era adolescente pero lo vi a Ginsberg y me puse a charlar con él no él conmigo, yo con él porque a mí me interesaba lo que él me pudiera decir y en ese momento en esa charla me hizo dar cuenta de algo que uno no toma en cuenta que es vos ves un tipo lo ves a Babi que siempre te hace divertir más allá de que es duro con la política pero es gracioso te hace divertir y vos lo ves en el banco y decís hola Babi y querés que el tipo te haga divertir No, querés ver el personaje que conoces, claro y no El tipo está pensando no, yo tengo que pagar esto ahora, todo que ir corriendo mi hijo me acaba de mandar y está en un quilombo y Babi le dice hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, sos una barba al final Pasa permanentemente Todo el tiempo Claro, claro Y aunque te parezca mentira uno es introvertido te da vergüenza vos no llegás a un lugar porque además todo el mundo te conoce te conoce Entonces hola, ¿qué haces? Rey, ¿cómo te vas? Bien, bien, gracias ¿Estás de mal humor? No, te juro por Dios que estaba relajado El otro te conoce tanto digo, nosotros conocemos tanto al otro al famoso lo conocemos tanto que creemos que nos conocemos Claro Y el otro no te conoce Vos lo conocés porque lo escuchás porque lo ves Y además cosas que tenés que soportar una vez me acuerdo que en un restaurante entro y estaba lleno de gente y entro con mi mujer y los chicos y un tipo le dice al otro que estaba en la otra punta era como un clubhouse Che, Jorge, Jorge ahí está el boludo que escuchás vos y todo se dio un vuelto y el boludo era yo Y son tipos desubicados Es muy común eso Mirá, a mí me pasó yo no sé si lo conté pero estaba en un barco que va a Uruguay Sí La Caciola La Caciola, claro No, en Uruguay Bueno, estaba con mi mujer teníamos, veíamos un fin de semana y estaba justo en el barco estaba Pichu Sí Un genio Sí, un genio Un genio, un tipazo Un fenómeno Muy gracioso Muy buen tipo Y de repente cuando yo sabía que lo había saludado habíamos estado hablando y cuando estábamos por bajar yo sabía que estaba y había dos tipos a grande mío y uno le dice a otro Miren quién está ahí Dice quién El boludo de este ¿Cómo se llama? El que es el que vos te cagas de risa ¿Cómo se llama el boludo de este? Ah, claro Yo a medio bronca porque digo ¿Qué boludo de este? Cuando pasa Pichu el que decía el boludo de este le dice Pichu y lo abraza y le dice ¿Cómo andar? Se hacía el superado Una vez yo iba a laburar a Uruguay ¿No? Entonces había una chica con un tipo un tipo con el teléfono en la mano Sí Entonces yo estaba en Boquebus para embarcar y pasa ella y dice ¿Por qué los recuerdan que me habían puesto los generistas? Los misóginos Sí Entonces cuando bajamos en el puerto de Uruguay yo estaba en el VIP y cuando voy a bajar estaba ella con un corpiño en la mano Mirá Mirá las mujeres estamos libres y el tipo la grababa Claro Entonces le digo dice ¿No contestás el Checopar? Y digo No, yo no te voy a contestar Te voy a contestar el público y casi se la comen Claro Pero voló el corpiño a la mierda Sí Entonces yo creo que esto voy a hablar de Milani No hace falta que nosotros salgamos a hablar del tema Yo creo que la gente que está en una parrilla o un restaurante cuando hay una escracha cualquiera sea Milani o sea Cristina Luciani Perdón Luciani Tenemos que reaccionar todos Claro No Eso no se hace Nadie tiene derecho Esta mujer de ayer no tuvo ningún derecho de decir quiero vomitar tengo diarrea lo que le pase y tampoco de irsele encima y después se ponen víctima porque soy mujer No Sos una maleducada de mierda que molestó a un fiscal Entendés Sos una persona que molesta a otra Sos una maleducada de mierda que no tenés nada de democracia porque el derecho tuyo termina donde comienza el derecho del otro Obvio Pero la gente se equivoca piensa que como a mí no me pasa bien pero como cuando uno es público tiene derecho a Es tuyo Claro Entonces son todos primos Che, ¿qué? ¿Por qué estás de mal humor? ¿Y por qué estoy de mal humor? Estoy de mal humor Me pasan un montón de cosas Claro Y entonces queda la anécdota que el día que yo lo vi era un amargo de mierda El tipo de simpático Pero había muerto mamá Mirá Te cuento la última Estaba entrando mi mamá al cementerio Sí Con la manija del ataúd Entrándola Y viene un tipo a sacarse una foto No ¿Me dejás una foto? No puede ser Te juro Por la vida de mis hijos Me dejás una foto y el que estaba conmigo ese flaco es la mamá que está ahí adentro ¡Dáeme una cosa! Solita Una Eso es la gente Le importa a tres carajos lo que te pase a muchos Qué difícil Qué difícil Y después vas al supermercado y hay una vieja que te dice Te dejo al vecino metrás Y las otras ya hay whisky ya que vas Que tengo gente esta noche Por eso el whisky Y salta la vieja Y dice ¡No era quien te tomaba! Te escrutan todo el tiempo Todo el tiempo Es terrible Pará Contámelo del teatro de Miami Que quiero saber de nuevo Bueno, gracias Muchas gracias No, por favor Te quería ver El 27 27 En Miami En Miami En el teatro Este... Artímes Este... En Theater Estoy... Se están viniendo muy bien Muy bien 27 Haciendo mi monólogo Para todos los argentinos Y no argentinos Va mucha gente cubana Va mucha gente de todos lados Qué buena onda Así que vamos a... Tenés expectativa con eso, ¿no? Te noto ilusionado Bueno, cuando vos Hacés siempre lo mismo en teatro Sí Te encanta Te encanta Obvio Pero sabés que ya casás adentro del zoológico Porque sabés el humor de tu gente Claro Cuando vos a otro país Que no sabés cómo lo tengo que poner En Miami En Miami No se putea ¿No puedo decir malas palabras? En el teatro sí Pero no se putea No usan la coño por ahí Ah, está bien, está bien No usan como nosotros Viste, boludo, pelotudo No usan La puta que te parió menos Vos ¿Eh? Claro Vos Vos ¿Qué mirás? Vos Entonces Es... O sea, vas a cambiar cosas de show No Ah Ah, perfecto No se va a adaptar Bavia a ellos No Pero te da un poquito Que alguno te dé Porque esa mala palabra No, no lo dicen Ah, no lo dicen, claro No, debe estar deseando Que alguien putee Claro El argentino que va a Miami Debe estar deseando Que alguien putee Allá Si puteás en un supermercado No es así Como dicen La libertad de Estados Unidos Hay respeto O sea Vos no podés putear en un supermercado ¿Le podés tocar al otro? Por ejemplo No, no, cero No podés dar los besos Como Alberto Cada vez que lo largan No, no Que le da los chupones de lengua Con todo el mundo No No Hay que No podés tocarlo Tenés que tener respeto No te podés reír de nadie Hay palabras que no podés decir Como droga, bomba Claro Entendés No podés joder Ellos no entienden El chiste boludo del argentino O Te voy a matar Para ello Te voy a matar Claro Son más literales Es que en general No se puede ¿Quién habla ahí? Está Farinela De Doha ¿No podés venir? Perdón, perdón Farinelo de Doha Sí, Farinelo Sí, acá estamos Acá estamos preparando la picada Babi Estamos preparando la picada Y dicen que no se puede No se puede Porque hace ruido Cuando estamos al aire Entonces no hablemos Exactamente No hay que hablar Hacé una cosa Farinelo Y ellos van para allá Cerrá el micrófono Y comé tranquilo Ahora van Ahora voy a comer Gracias Bueno Nos vamos Gracias Nos vemos mañana Te voy a matar Gracias.